Ya estoy cansado de este sube y baja emocional Un día no te pienso, un día estoy bien y al otro mal En la mano el celu por si vuelves a llamar Dicen que te llore un río, para mí te llore un mar Si vos sos lo más, cómo no echarte de menos Quizás te pueda olvidar, en un mundo paralelo Y si el amor es un juego, yo soy mal perdedor Yo no puedo ser segundo, y menos en tu vida Olvidar no es que no puedo, yo no quiero y es peor Es que a ti sigo pendiente, por más que no te siga Cien años no habrá ningún mal, mientras tanto al tequila sal Si total yo ya estoy salado, del gusto amargo que tu amor me ha dejado Guau, 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 igual Quiero dormirme a usar asado, me hago el que estoy normal Y ni de onda te he superado Ya me cansé, de extrañarte todo el mes De llorarte dos por tres Que te olvide del daño que hiciste y de vuelta me llames Y yo te atienda otra vez Estoy yendo en tu juego, pero cómo no hacerlo Si vos sos lo más ¿Cómo no echarte de menos? Y si el amor es un juego, yo soy mal perdedor Yo no quiero ser segundo, y menos en tu vida Olvidar no es que no puedo, yo no quiero y es peor Es que a ti sigo pendiente, por más que no te siga En la mano del celo, por si vuelves a llamar Dicen que te lloré un río, para mí te lloré un mar Fuiste lo más ¿Cómo no voy a echarte de menos? Yeah Venja Y esto Hey Ha 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 Gracias por ver el video.